hola gente sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada aprendiendo minecraft gente tal y como vieron en el título de este vídeo hoy vamos a aprender cómo matar al wither fácil para principiantes literal en minecraft vale más que nada esto también para minecraft bedrock ok es en la versión donde más se puede y gente estoy al lado de este cuadro este cuadro es algo que minecraft nos nos indica de cómo hacer este ritual por así llamarlo porque es como un ritual es algo que se tiene que hacer en específico para poder invocar al wither y es lo que hay en este cuadro en el capítulo anterior estuvimos yendo por cabezas ya conseguí la tercera tenemos tres cabezas y arena de almas vale para invocar al wither se necesitan tres cabezas sí o sí de withers arena de alma y vamos a llevarnos algunos otros objetos que podemos utilizar tanto como obsidiana girasol un girasol piedra normal o cualquier bloque vale esto es importante para hacer un truco que vamos a les voy a enseñar más bien el día de hoy con lo del wither y vamos a dormir para listarnos antes de esta batalla ok vamos a aprovechar un truco un bug por así llamarlo para matarlo fácil esto es para principiantes pero hay una manera de matarlo bien vale y esa cuesta mucho aunque aún así se acuerdan de la manzana de bloques bueno me voy a llevar una me voy a rellenar de cohetes voy a poner cohetes aquí y vamos a listarnos a ver obsidiana bloques manzana está bien una manzana de bloques por si las dudas un tótem girasol arena de almas tres cabezas o calaveras de wither comida suficiente y yo creo que es todo a no y te recomiendo mucho mucho pociones en este caso vamos a utilizar una posición de fuerza vale vamos a utilizar las posiciones de fuerza ya están listos voy a usar fuerza 2 y hay que buscar una área para matar withers yo en la descripción de este vídeo te voy a dejar te voy a dejar un link vale un link de otro vídeo mío donde o dos vídeos míos donde yo he matado al wither sin este truco para que veas que es difícil ten cuidado a la hora de invocar un wither es un boss es un jefe del juego por así llamarlo a mi gusto en minecraft bedrock más fuerte que el dragón es mucho más fuerte que el dragón así que tener bastante cuidado puede destruir muchas cosas así que la primera no es es para un arlo cerca de casa no hay que hacerlo porque nos puede ir muy mal en serio muy mal what porque no vale hola está te recomiendo un lugar amplio amplio para hacer esto yo suelo hacerlo bajo tierra para que no se me escape pero en este caso como vamos a hacer y esta experiencia vamos a hacer una invocación un poco extraña pues vamos a usar un lugar como éste ahora que sigue conseguir un bloque de tierra ya lo tenemos perfecto perfecto vamos a poner el bloque de tierra aquí luego uno de obsidiana si era así va que era al revés chiquitín era al revés vamos a ocupar tres de tierra mira 1 2 3 vamos a poner ahora si uno de obsidiana aquí luego tres de tierra 1 2 3 vale así ahora arriba otro de obsidiana y aquí esa va a ser una base vale ahora 1 2 3 4 y ahora arriba 1 2 3 4 perfecto que prosigue luch vamos a quitar ahora ahora la tierra por eso usamos tierra para que se quite fácil con la mano mira 1 2 3 vamos a dejar esto tal que así vale esa va a ser la estructura donde el guider lo vamos a poner pero como lo vamos a poner luch vale te explico para invocar al guider lo que tenemos que hacer es esto 1 2 así y así y arriba vamos a ponerle las las cabezas vale 1 1 ahí no ahí no ahora sí tiene que ser en la parte de arriba 1 2 y la cabeza última en medio vale en este caso si este fuera así y aquí se empieza a convertir en guider pero ahorita no lo vamos a hacer porque no lo quiero es para un ear aquí es en otro lugar vale hola nunca había visto una cabeza ota hueca a pues es que no la podemos poner cierto bueno nos llevamos las cabezas de guider y ahora que sigue el luch bueno vamos a dar un bloque de tierra atentos a este paso por favor y vamos a ponerlo ok aquí vamos a agarrar nuestro girasol y lo vamos a poner aquí ok el girasol siempre va a ver al este y tenemos que construir al oeste en este caso vamos a quitarlo vamos a quitarlo vamos a ponerlo aquí vale así el girasol siempre va a ver hacia el hacia el este y nosotros vamos a construir para la parte de atrás del girasol que en este caso sería aquí vamos a poner un bloque aquí 2 3 4 5 6 luego hacemos como una cruz así es y quitamos este bloque de aquí perfectísimo ahora que más luch bueno pues en este caso ya quitamos una buena llegada sólo podemos dejar ahí vamos a poner vamos a subirnos aquí y todos estos bloques por si las dudas y en este parte ya nada más se pone así vamos a poner la la arena de almas así ahora salimos y ese sería el mecanismo que vamos a utilizar para matar al guider atentos ponerte tus pociones tu pechera depende si tienes elitras elitras por si el algo pasa mal ojo esto no significa que siempre va a salir bien este mecanismo a veces puede fallar puede romperse esto y el guider se va a salir y entonces si estamos en problemas así que esto hacerlo bajo tu propio riesgo así es el minecraft también diviértete a ver es un juego no pasa nada y equiparnos equiparnos con en este caso sería la manzana y manzana de oro bloques en este caso voy a cambiar bueno la posición luego me recargo rápido tenemos las tres cabecitas vale ok esto aquí esto que esto aquí lo suficiente arco aquí espada te recomiendo la filo 5 con aspecto de fuego tu tótem a la mano ya que está esto aquí ahora sí ponemos las cabezas también se puede hacer es lo mismo que hicimos cuando estaba parado nada más que está acostado en este caso y ojo esto puede salir mal vale no siempre sale bien hay una probabilidad de que salga mal pero tiene que salir bien no sé si me entiendes vale tú chécale a la de 3 2 1 a esta vez el guider lo teletransporto aquí adentro nos tomamos la posición de fuerza y le empezamos a pegar duro al momento que se pueda vamos se salió en este caso se salió vale aquí se nos salió el truco no salió como tal esto puede ser un tanto peligroso que bueno que pasó para que veas que también pasa y vamos a ir a te voy a decir otro truco en este caso el guider es difícil de matar porque siempre está en la altura tú deberías de agarrar tu arco y pelear con él no aquí puedo batallar con él y nos va a ser un desastre ves si crees que no puedes y no quieres perder tu mundo o no quieres tener un guider dando vueltas por ahí lo que puedes hacer es venirte aquí ajustes vale cuando estás en ajustes le das pacífico te metes en pacífico y va a desaparecer el guider listo esto es en caso de que algo salga mal de que como aquí vale lo pones en pacífico y listo ya puedes regresar al modo que tú quieras en este caso fácil vale regresamos a fácil yo lo tenían difícil así que bueno te va a dar el efecto de guider y es el que hay que cuidarte este es el que te puede matar por eso es peligroso el guider ahora está la estructura dame un segundo voy por más cabezas de guider perfecto ya tenemos las cabezas de guider el guider no nos destruyó nuestra base viene siendo la misma nos cambiamos la oposición de fuerza volvemos a subir nos brincamos y me salgo de esos vale volvemos a poner otros tres esto no sé por qué pasa no hay una explicación pero al armar aquí el guider lo mete aquí eso no tengo ni idea vamos a ponerlo en este modo en fácil yo te recomiendo que lo juegues en fácil con el guider vale no es difícil al menos que sea ya un experto ahora volvemos a hacer la misma tarea 1 2 3 y el guider volvió a quedar afuera esto es que esto es hasta que salga matar al guider se volvió a salir pues ahora lo que podemos hacer es a la mejor batallar contra él vale darle con un arco esquivar las 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 como se llaman las cabecitas él siempre se va a estar moviendo y estar batallando baja pues tarda gente tarda 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 cuando él te avienta las cabezas esas las puedes dar con las puedes pegar con el arco era así que a él le bajas el guider siempre va a estar alto siempre va a estar hay que estar con un y siempre va a estar a una altura donde no se le puede pegar por eso yo suelo bajo tierra invocarlo bajo tierra a la hora que se le baja la mitad pero aún así no le tengo miedo al aunque no se puede el truco inténtalo me dice si te salió no me ha dado bien ya casi le bajo la mitad de vida hasta eso ahí está ya que se le da la mitad de vida ahora va a venir él nos preparamos y ahí por ejemplo que tenemos aquí le podemos pegar fácil fácil vamos vamos sí sí hombre me dicen luchel mata widers tú no es el primero que me enfrentó gente yo he invocado a siete de estos igualitos en este caso y pues listo ahí está ya el guider ni siquiera tuve necesidad de comer una manzana no sé si te hace difícil yo trate de enseñarte esta manera de encerrarlo ahí listo y cuando se muere el guider obtenemos una estrella de guider pues este es fácil entre comillas quise enseñarte este truco pero pues a mí no me salió hay que ver si a ti te sale también va a depender de la versión en la que este sale dependiendo la versión y todo eso pues se va a poder o no yo me despido gente espero que te haya servido sepas cómo invocar al guider cómo invocar al guider y matarlo fácilmente a mí se me hizo fácil la verdad un buen arco una buena espada nos va a dar algo que se llama la estrella del inframundo y esto vamos a ver cómo funciona en próximos capítulos trata de hacer esa base probablemente el guider que de adentro en una de esas es que lo rompió mira rompió la base vale aquí la rompió pero bueno un saludo a todos los miembros del canal espero que les haya gustado este vídeo en todos los vídeos muchas gracias por apoyar espero que a todos a todos les sirva de algo estos vídeos y pues nada gente yo me voy me despido fue fácil matar a este guider citó y si si quieres ver cómo he matado a siete guiders un día yo mate a siete guiders al mismo tiempo ahí te dejo el vídeo en la descripción nos vemos gente cuídense mucho adiós